Sabemos que ese conflicto armado no llega porque la gente se quiere matar. Obedece a las desigualdades, obedece a un modelo económico que se ha impuesto sobre la vida de la gente y que ha violentado los derechos de la gente. Hoy se ha iniciado un proceso de paz desde ya hace seis, cinco años, que para mí no es la paz, porque la paz implica justicia social, la paz implica transformaciones estructurales, bienestar para la gente. Y hoy desafortunadamente en mi país hay gente, niños, indígenas, comunidades afrodescendientes muriéndose de hambre. Hay ocho millones de víctimas que hoy no han sido reparadas. Y ese es el número oficial, porque extraoficial es mucho más. Pero esta gente no ha sido reparada. Entonces, hasta que no haya una reparación y una redistribución, digamos, de condiciones de vida para la gente, yo creo que no vamos a llegar a una paz real. Sin embargo, no podemos desconocer que el avance frente a la dejación del conflicto armado es importante. Y yo creo que es el primer paso para llegar a la paz. El que dos actores armados que se han enfrentado históricamente en nuestros territorios, donde hemos puesto muertos, donde han minado el territorio, donde han habido tomas guerrilleras, tomas paramilitares, bombardeos militares por parte del mismo Estado, yo creo que se hace necesaria una transformación para buscar la paz. Sin embargo, como le digo, es un camino largo que tenemos que hacer. Y desafortunadamente, hubo muchos actores económicos que se lucraron de la guerra. Y muchas comunidades empobrecidas que nos tocó vivir las consecuencias de la guerra. Fueron los primos nuestros, los sobrinos nuestros, los hermanos nuestros los que fueron a la guerra. La pelea es una guerra absurda que no era la nuestra. Porque los hijos de los grandes, poderosos, no fueron los que fueron al ejército, ni a las guerrillas, ni a los paramilitares. Fueron la gente nuestra, los pobres.